Hola, hola. ¿Y esto? Hola. Está ahí hace un rato. Van a anunciar a los finalistas. Chicos, ojalá se fumen los dislikes y aparezca mi nombre ahí. No, no digas eso, Yasmin. Mira, tal vez subiste en likes, uno nunca sabe qué va a pasar. Ay, ¿decís que tengo posibilidades? Obvio. Ay, qué buena que sos, Luna. Sos la mejor. Amber, ¿tú no estás nerviosa? No. No, no tengo posibilidades de ser finalista. Ay, ¿y en cuánto falta? Cinco segundos menos que hace. Cinco segundos. Jim, para de preguntar. Ay, estoy muy nerviosa. Y si cerramos los ojos y hacemos fuerza para que sea la finalista. Ok. Pero cierra los ojos, ¿eh? Sí. Ay, Jan, ya te estoy imaginando cantando en las roles. Ay, sí, sí, sí. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué, pusieron los nombres? No, no, no. Me acabo de acordar que tenemos que resolver un tema más importante. ¿Qué es el tema? El tema de los vestidos, Jan. Ya te dije que tengamos eso resuelto, Jim. ¿Pero por qué no me enseñaste el vestido? Chicos, vamos, vamos, que ya están. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ya van a aparecer los finalistas. Vamos, vamos, vamos.